Tenemos al otro lado de Sky a Donales Navaja. Buenas noches Donales, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Jesús Ángel? Pues bien, aquí interesado escuchando las opiniones de los contertulios. Cuando yo le digo matanza a las puertas de Gaza, Israel encuentra 40 bebés asesinados, algunos decapitados en el kibbutz de Gaza, ¿qué opina usted? Yo pensaba, como estaba diciendo ahora David Gómez, que esta otra persona que estaba hablando, yo no sé si tiene algún tipo de interés, porque no entiendo realmente... Ella es Ana Ruiz, en la que estaba hablando, y ella no tiene ningún tipo de interés, simplemente está dando su piñón. Bueno, pero David Gómez lanzaba esa sospecha, digamos. Yo no lo puedo entender, a mí me parece que cualquier persona... Yo creo que cualquier persona, Ana, ante el asesinato, no el asesinato, la masacre, la decapitación de 40 niños, a mí personalmente me da absolutamente igual, por supuesto, que los niños fueran israelíes o que fueran palestinos. Además, es que yo creo que en este caso, el caso de Israel, que es un tema que llevamos arrastrando, como ya va camino de un siglo, es que me parece que no tiene mucho sentido ponerse totalmente de parte de un bando o de otro, porque realmente los dos están cometiendo atrocidades. Es decir, es verdad que la actuación de Israel con Gaza de estos últimos meses y años me parece que es deplorable en muchísimos aspectos, pero en este último capítulo que hemos visto, espantoso, de ese ataque salvaje, absolutamente caníbal, de los terroristas de Hamas sobre Israel, a mí no me cabe duda que cualquier persona, en fin, con dos dedos del frente, evidentemente condena los ataques de Hamas. Inmediatamente se desencadena esta operación, espadas de hierro contra Hamas, que yo también condeno en cuanto que hay un exceso evidente por parte de Israel. Por eso digo, es que aquí no se trata de ser pro-israelí o pro-palestino. Aquí me parece que se trata de ver, punto uno, la fotografía completa de lo que ha pasado a lo largo de todas estas décadas, y punto número dos de lo que está pasando ahora, pues claro que los terroristas de Hamas han cometido una serie de atrocidades y que haya, evidentemente, unos políticos en nuestro país que tengan reparos en hablar de grupos terroristas, de acciones terroristas. Estos que nos están enseñando continuamente cómo hay que ser feministas, cómo, en fin, todas las leyes y todas las cosas que están imponiendo en el tema del feminismo, ante unas imágenes terroríficas de escenas de mujeres violadas por manadas y después asesinadas, no tengan absolutamente nada que decir y no tengan ningún inconveniente en enfundarse en la bandera palestina y salir a las calles de España para salir en defensa de Palestina. O sea, no sé si a estas personas, a estas mujeres les merecen algún tipo de respeto, de consideración, o, en fin, como no les valen para su relato, pues evidentemente se ponen de perfil.